Ahí va ¡No! ¡Me acuerdaba de esto! Bueno amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con Black Mesh Nos dejamos aquí con los gemelos Tontín y Tontón Y bueno, vamos a seguir con... ...lo que pasó en el anterior... ¡Ah! ¿Me siguen a Doitón? ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Ah sí! ¡Eeeh! ¡Gatamos otra munición! ¿En serio? ¡Son torpes! Imagina que me disparan Imagina que se han herido entre ellos y se lo toman como que yo lo he herido ¡Mata! 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 Y maten a ellos Así... ¡Ahora munición! ¡Piazo! ¡Mata! ¡Gatamos, Doc! Es una forma de... yo... poder... ahorrar munición ¡Mama mía! ¿Has visto esa cosa con la pierna perdida? ¿Cómo llegué? ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Se rasan tres! ¡Eso es el disparo! ¡Coño! Eeeeh, si te he equivocado Me encanta tu Que cata de munición hay, vamos Vale, quiero llegar Aquí ¿Qué dijo? Mierda 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 Toma Porra, quítate, quítate Uff, mi chino era pata abajo, eh La guarda Tenía que haber bajado cuando me metías, tenía que haber bajado para pillarme No, no, no No, 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 no Me ha visto ya, ya me ha visto Me ha visto Vale Oye, pues me he dejado astral a los otros, pero tampoco Pero había munición No, 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 no Ah, que había ahí para botar. Mira, ¿verdad? ¿Y nada? Vale, ¿y qué hay? Ah, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, es por aquí. Esto, 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 esto se me acuerdo yo. Es por aquí. Me sigue apropiando esto antes. No me fijo en la cosa. Mira donde hay un DCP2, sí. De capullo. Con buen juego, tío. Que le ha metido un montón de detalles. Pues lo otro lo he dejado atrás. Pero el caso es que es por aquí. ¿Dónde está? El caso es que es por aquí. Porque lo sé yo que es por aquí. Es por aquí. Porque es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Pero, en fin. ¿Me he dejado atrás o dos? No, Mimo. A ver. La cosa, porque Mimo me la tengo que llevar a un lado a la otra. Mimo. Mimo me abría algún sitio donde había munición. Pero yo no he podido ir para atrás. A ver, puede el pueblo, pero no voy a ir atrás. Para dos NPCs que me van a dejar para atrás. No sé qué es por aquí Ah, porque no Creo que se abría por aquí algo Yo me acuerdo que esto Esto conectaba Tío, están en medio Creo que esto conectaba Por otro lado Vaya pesadilla, tío Tío, me ha pegado un tiro En serio, vaya pesadilla Eh, se le ha caído la cabeza Lo mejor dale Lo mejor dale Un par de tiros Un par de golpes Uff, ya estamos por aquí Qué risa Pues sí, me dejaba atrás Pero vamos, que no es nada relevante Yo me acuerdo que comunicaba Yo qué sé, oye Yo me acuerdo que comunicaba Mi amor era por la parte de abajo Mi amor era la carrera Donde estaba la torreta esa Yo qué sé, ya está Amo lío Aquí, aquí no vamos a reír Guapa Bueno, pues Atacada, atacada atrás Atacada por aquí, vámonos ¿Vale o no? No está Vaya pedazo de alejo ¿Qué pasa, Monika? Atacada, atacada, atacada ¿Dónde es el que hace? Que la teipara en todo el elijón que me ha dado Me ha dado, vamos Me ha dado fiebre de vela ahí Oh, puta Cabrón Aquí había un Aquí no había un deete Uno de esos que copían Pues yo me lo he fumado O No 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 Es que es lo mejor. Tiro en toda la boca. Es ahí. Es ahí. Por ahí. Bueno, vamos a llevar a otra puerta. Vamos a ver. Por aquí, Atanasio. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tanto que has oído? Aparte algo. Vamos a ver. Guapo. Pues ya está. Parece a cierto. Uy. Uy, qué colega. Es que la perspectiva engaña. Ahí sí. Qué engaña la perspectiva, Leche. Parece que está más alejado, pero luego está... Bueno, más cerca y luego está más alejado. Vale, y luego no era por ahí. Yo y mis cálculos. Oh, Freeman. Va a quedar... Va a quedar a tu lado. Ganchito, ganchito, ganchito. No. ¡Hombre! Adiós, m naw! Este... Más meter. Un 2 , 4, 4, 5, 4. X limpi... En serio ¿No pongo trolero o no? ¿No pongo trolero? La puta que me ha dado La madre que me ha dado ¿Es una rave exagerada? No Good heavens, you gave me quite a scare. No te cuide en el caballero que nos encontrará aquí, doctor. Nos vamos a ir para la service. Pero con todos los elevadores en el barco... Podemos ir todavía a descargar. Tú eres el boss. Voy a guardar el borde. Vamos a ir de aquí. Voy a quedarme aquí. Affirmativo. Vale, eso es por ahí. Esto es. Voy a disparar al salado. Voy a disparar al salado. La puta madre, ¿en serio? Joder. Gracias. Vamos a ver. Bueno, chicos. Cuarto partida. Y vamos para arriba. Voy a ir por meta. Voy a ir por meta. Voy a ir. Eh, habrá algo. Uh, saqué de la cadera. Bueno, otra vez. Pero... Pero... ¿Cómo para guardar? Para cargar? Ah, me tiro. Ya acabo. En el jale de la cadera siempre es un coñazo. Ya que... Buah. Vale. Es ahí. No sé. Pero si aquí voy a bajar es porque aquí habrá algo. ¿O no? Vale. Y... ¿Para qué puedo ir aquí abajo? 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 Perdón. Joder, macho. Vienen en una parte muy divertida ahora. La de la puta bomba. La de la puta bomba. Creo que eso hace pum. Ah, no. ¿En serio? Ah, me he cargado. Que ahora con esto va a ser muy gracioso. Esto se hace pum. Esto se hace pum. Lo azules. Tiene la puta balleta, tío. En serio. Tiene la puta balleta ya. ¿Cómo has podido gritar? ¿Cómo has podido gritar si le he reventado todo? ¿La Madrigo parió? ¿La Madrigo parió? ¿La Madrigo parió? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Mira. Que voy a... Que voy a... Que voy a cargar. Que ya es polla. Me han dejado follado, tío. Que gilipollas que soy. Me han dejado follado. Me han dejado follado. Me he... Me he confiado. ¿Qué era esto? Esto ha atacado las patas abajo. Bueno, a ver. Os va a quedar por culo. Me ha dejado. Oye, colega. Mirad. ¿Cómo se carga aquí... Aquí partida? Hay un botón para cargar Este es para guardar Carga Por aquí Vamos chicos Pásamelo Ahora vengo Bueno va que estamos de nuevo Vale Yo creo que soy más peor El remedio que la enfermedad No hay para no ¿Qué ha pasado? Mamma mía Si ha activado ese porque sí Son más cabrones Mira por aquí Bueno como antes He guardado aquí por si acaso Ah pues ya Ya la he quitado Y Vale Está yendo corriendo No está yendo corriendo Está yendo corriendo Ah vale Ya venían aquí todos los comandos Por eso había Por eso estaba La bomba a esa puerta Porque son ellos No tengo ni la manu Ni la manu Ni el Ni Ni el arpón Bueno el arpón La valleta Aquí hay munición Aquí hay munición Para reventar Bueno chicos Nos vamos a bajar Aquí por hoy Ahora viene La comando A ver Compares Vamos a bajar Hasta así Ya sabe Un like Y todo lo demás Y vamos Vamos a bajar Come and get it Chau 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 Chau